TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. En los últimos 12 meses los españoles hemos comprado cerca de un millón y medio de coches nuevos. Casi todos de gasolina y de gasoil. Fijaos, solo el 5,4% son híbridos, es decir, de esos que llevan el motor de super y luego otro eléctrico, pero que no son tan ecológicos. Bueno, y si hablamos de coches menos contaminantes, de verdad, la cifra ya es ridícula. Fijaos, de los 24 millones que circulan en las carreteras de nuestro país, apenas 25.000 son completamente eléctricos. Y he dicho menos contaminantes, sí, porque estos coches eléctricos también tienen su lado oscuro. Y si no te lo crees, pregúntale a los que fabrican y reciclan las baterías que llevan dentro. Luego está el asunto legal, que en 2040 en España no podremos comprar un coche de gasolina, de gasoil ni híbrido. Estará prohibido venderlos. Bueno, entonces, ¿qué opciones tendremos? Pues verás, los expertos llaman coches ecológicos a cuáles, a los eléctricos, a los que funcionan con pilas de hidrógeno y a los de gas natural. ¡Vaya un lío! Con todo este tomate encima, si estás pensando en comprarte un coche y lo quieres ecológico, te vas a encontrar con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas satisfactorias. Hoy vamos a hablar de coches ecológicos. ¿Merece la pena comprar uno? Por otra parte, ¿cuál es mejor? ¿El eléctrico, el de hidrógeno o el de gas? De los coches eléctricos sé que contaminan poco y tengo poca información. Deberían ponerles un poco de ruido, ya que son muy traicioneros. Hacer ruido no te alerta muchas veces. Pero no sé qué ventajas tienen, cuánto tarda el repostaje, cuántos kilómetros tienen. Sé que cuestan muchísimo más. Sin coche, es un buen transporte público. El consumo de un coche eléctrico cuesta menos que de un gasolina. Sí, yo sé que los coches de gas natural consumen mucho menos que los de cualquier otro, incluso el eléctrico. La mejor solución, el coche de agua. Para hablar de los coches ecológicos tenemos en el estudio a don Víctor Mancirova, el famoso ruso de tuexperte.com y a nuestro técnico loco, Alfonso Molina. Hola a todos. ¿Qué falta de un ruso aquí? Eso digo yo, es peligroso. Ponemos los himnos antes de empezar el podcast, el de Rusia, el de España y luego ya. Oye, ponemos los himnos que tú quieras, lo que tú mandas. Oye, el himno comunista es una maravilla. ¿Sí? Es precioso, es imperial. Imperial, imperial. Imperial y comunista es. Yo cada vez que lo digo quiero conquistar Polonia, con eso te lo digo todo. Qué bestia. Bueno, antes de nada Víctor, ¿qué va a pasar? Vamos a centrarnos en los coches ecológicos. ¿Qué va a pasar con los coches de gasolina, de diésel, con los híbridos? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que son una raza en extinción. Claro. Lo que no sabemos muy bien es cuándo, pero poco a poco se va a ir y lo que has dicho antes, hay una fecha legal que es 2040 en España en la que se van a acabar. Es decir, a partir de entonces no se van a poder comercializar más coches de ese tipo. Fíjate, estamos en 2019, esos son más de 20 años. A mí la verdad es que me parece demasiado tiempo para prohibirlos, ¿no? Cuidado, pero es que yo tengo más información. Es que en 2040 ya la Guardia Civil podrá disparar a los coches de gasolina y diésel. Cuidado. ¿A las ruedas o a los conductores? No, 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 al conductor. Ah, al conductor. En 2041 cualquier persona con licencia de armas ya podrá disparar a los coches. Ah, cualquiera. Así, legalmente. Y en 2042 cualquier persona mayor de edad podrá disparar a los que queden. A lo que es, bestia. Menos mal que aquí no hay armas casi. Pero, Víctor, ahora en serio, dile la verdad. Si no vaya a ser que alguno piense que esto es la verdad. Que esto es cierto. Venga. Bueno, pues la verdad es que sí, 2040 parece mucho tiempo para lo que se está haciendo con el planeta. El caso es que, de hecho, estamos como normalmente atrasados. Claro. Somos un poco retrasadillos en España en este tipo de cosas. Suelo ocurrir. Pero, bueno, hay otros países que sí que quieren rebajar esa fecha límite. Creo que en Austria, ¿no? Austria quieren en 2020, que a mí ya me parece un poco optimista el caso. Bueno. Igual es demasiado pronto porque casi tampoco hay tantos coches eléctricos o de otros tipos. Claro. Y después tienes otras fechas límite un poco más razonables, como, por ejemplo, en Noruega, que es 2025. Correcto. O en China, fíjate, China, que es el país que más contamina, en 2030. Lo que pasa es que los chinos usan mucho bicicletas eléctricas. Y motos eléctricas. Motos eléctricas, claro. Que estaba todo lleno de motos eléctricas. Bueno, volviendo a España, entonces, cuando se cumpla el plazo, yo no voy a poder conducir mi coche de gasolina o diésel o híbrido, ¿o qué? Bueno. Más se vale. Más se vale, sí. Según Alfonso, dice que nos disparan, pero, vamos, yo eso me parece más una broma. Te van a disparar. Pero, bueno, si no te disparan, además de eso, aparte de ese peligro, sí que podrás conducir con tu coche. Ah, o sea. En principio. O sea, que sí se puede seguir conduciendo. Vas a poder seguir conduciendo tu coche, o sea, no es que lo tengas que llevar ya ahí al matadero de coches. Sí. Pero lo que sí va a ser es que vas a estar más restringido, igual que en Madrid Central. Y de entrada no se podrá vender el coche. Eso es. O sea, no te podrán las marcas vender coches nuevos de gasolina o tal, pero tú sí podrás seguir usando el tuyo. Eso sí, lo que tú decías en el centro de las ciudades, ya de hecho, hoy, a día de hoy, ya se está prohibiendo en algunos sitios, ¿no? Eso es, como Madrid Central o en Barcelona creo que también ya han empezado a prohibir zonas. El problema es eso, que claro, que puede cambiar de aquí a 2040. Falta mucho tiempo, igual la legislación se vuelve más dura. O sea, tenemos que ver cómo va a avanzar la cosa. El podcast de Chema Lapuente. Manténgase fuera del alcance de los niños. A los niños no les gusta la autología. A mí me gustan los coches de dirigido a los locos. Verás, el problema es que hay varias tecnologías que llaman ecológicas, Víctor. ¿Cuál va a sustituir a la de los coches tradicionales? Hombre, lo bueno es que nos esperan unos años apasionantes a nivel de tecnología. Claro, ya sabes, la necesidad. Siempre el hombre empieza a crear cosas nuevas y vamos a ver qué es lo que nos espera. Pero ahora mismo, digamos que hay tres grandes tecnologías que pueden sustituir a los coches de gasolina o diésel. Tres tipos de coches. Que son los eléctricos, que tú conoces como eléctricos, los de hidrógeno y los de gas natural. Perdona, perdona, esto es una cortina de humo para distraer la atención de lo verdaderamente importante de un coche. Los coches siempre se han elegido por el color. Ah, claro. Sí, eso es verdad. Coches rojos, deportivos, un coche negro, más serio, un coche gris, diplomático, un coche rosa. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que van a ser los coches verdes los que se vendan a partir de ahora? Que sea verde, que sea verde. Que sea verde. Bueno, vamos a repasar uno a uno todas estas tecnologías de coches, entre comillas, ecológicos. ¿Qué nos puedes contar, Víctor, de los coches eléctricos? En primer lugar, que son los que más se han desarrollado y comercializado a día de hoy. El concepto, hombre, es básico. Es un coche que funciona a partir de unas baterías que puedes recargar enchufándolos a la red eléctrica. Y ya que hablamos de coches ecológicos, ¿cómo es de ecológico el coche eléctrico? Junto a las otras dos tecnologías de las que vamos a hablar, tiene cero emisión. Es decir, no se emiten gases contaminantes a la atmósfera. A la atmósfera. Es decir, que no contamina mientras está funcionando. Pero. Ahora bien. Pero. Ese es el pero. Siempre hay un pero. Ah. El cable tendrá que ser muy largo, ¿no? Pero el cable de recarga. No, no. Tienes razón, como los de los móviles, que a veces se te quedan cortos y, hostia, no me llega la dechufe. Si te tienes que hacer, a lo mejor, 500 kilómetros, pues tienes un cable larguísimo. No, es que, Alfonso, no lo has entendido. O sea, llevan unas baterías, no hace falta que lleves el cable los 500 kilómetros hasta tu casa, no. O sea, tú llevan una batería y la recargas y ya puedes ir andando. Sin cables. ¿Hondo? 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 Mírate. Invento. ¿Verdad? Es maravilla. Lo vas a meter en vuestro laboratorio para el mal, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muy bien. No, el problema es que, claro, no solo, digamos, contamina mientras está funcionando, sino que el problema es que contamina mientras se fabrica, luego contamina a la hora de desechar las baterías. Exacto. Eso sí, con todo, sigue contaminando menos que los coches actuales que tenemos. Sí, porque el coche que tenemos lo arrancas y ya está echando porquería al aire, ¿no? Y otra cosa importante es de dónde proviene la energía con la que se va a crear dicha batería. O sea, si son energías renovables, pues sí, se contamina mucho menos, pero si son combustibles fósiles o energía nuclear, ya es otro problema también. Y creo que hay más desventajas, ¿verdad? De los coches eléctricos. Sí que tiene más. Por ejemplo, la autonomía. Es verdad que se está avanzando muchísimo en las autonomías de los coches eléctricos y ya están cerquita, cerquita de los coches tradicionales. Más o menos los más potentes ahora mismo, en torno a los 600 kilómetros de autonomía, que ya es bastante. O sea, antes me acuerdo cuando empezaban que eran 100 kilómetros, 200 kilómetros, que aquello no había por dónde cogerlo. Y cuidado, que estos 600 kilómetros que te dice el fabricante, luego tiene truco, porque si estás en invierno y pones la calefacción o estás en verano y pones el aire acondicionado, eso te consume, te chupa y te quita autonomía. Claro, hay que ir con la temperatura ambiente. Si hace frío, se abriga uno. Y si hace calor, se abre la ventanilla. Se suda. Qué barbaridad. Qué cosas tiene, Alfonso. Otro de los problemas es la carga. La recarga de la batería, claro. La recarga de la batería, porque, hombre, tú coges un móvil y lo dejas en la mesilla de noche, pues bien, pero el coche, si estás en mitad de un viaje, no lo vas a dejar en tu mesilla de noche y vas a esperar ocho horas, que es un gran problema que tiene. Ahí está. Están avanzando, ¿no? Sí, se están instalando ya supercargadores que son capaces de cargar la batería completa, incluso en menos de media hora, pero las condiciones en las que hay que hacerlas son bastante complejas. O sea, no es tan fácil, digamos, el tema de la carga. Niño, ¿te gusta el podcast de Chema La Puente? ¿Chema La Puente? ¿Quién es ese? ¿Te gusta el podcast? ¿Podcast? No sé de qué supuesta. Iba a decir yo que, claro, no sirve enchufarlo y ya está, con estos cargadores un poco especiales. Cuidado, tengo la solución. Se me acaba de ocurrir. Ah, a ver. Miedo. Vamos a ver. Sencillo, solo hay que enchufarlo al mechero del coche. ¡Ah! Claro. Claro, si ves que no tienes ningún sitio para enchufar, coges el coche, la batería y la enchufas al mechero. Oye, pues, madre mía. Gran solución, ¿no? Gastas energía de la propia batería para recargarla, hombre. Sí, está bien. Es una idea. El ciclo de la vida, ¿no? Es un ciclo eterno. Ciclo cerrado. Es una idea que no sé yo si funcionará, pero bueno, ahí queda. No, y también el problema es que, claro, como dice aquí Alfonso, no lo puedes enchufar a cualquier enchufe. A cualquier sitio, claro. Por ejemplo, en tu casa puedes crear unas condiciones en el garaje de tu casa para tener un enchufe. Montar un enchufe especial para coches. Especial para coches, sí. Lo que pasa es que ahí sí que tarda entre 5 y 8 horas, más o menos, en recargar. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa con los otros dos sistemas de coches ecológicos. ¿Qué me dices de los coches de hidrógeno? Eso suena bastante futurista. Suena bien, ¿eh? Suena bien. A mí la primera vez que lo vi fue como, oh, coches de hidrógeno. Esto debe ser una maravilla. Que no es que esté hecho el coche de hidrógeno, sino que utiliza el hidrógeno líquido como combustible, ¿no? Eso es. En España hay mucho hidrógeno. Hombre, todo. Los países que más hidrógeno tienen. Es rico en hidrógeno, ¿no? España es un país muy rico. Sí, sí, sí. Lo de todo. Hidrógeno, ¿y qué más tenemos? Oxígeno. Flamenco. Castañuelas. Eso es importante. Sí, señor. Decías. Nada, entonces el hidrógeno, digamos, que se libera y se combina con el oxígeno y es lo que genera la electricidad que luego mueve el coche. Vale, ¿y cómo se recarga el coche de hidrógeno? Pues en este caso lo curioso es que la recarga es muy parecida a la que puedes hacer con gasolina o con diésel. Es decir, hay surtidores y entonces tú ahí recargas, empiezas a recargar con la manguerita. Eso sí, de momento creo que solo hay seis surtidores, ¿eh? Se llaman hidrogeneras, ¿no? Para coches y autobuses. Y además solo para empresas, por lo menos en España me refiero, ¿no? Eso es. Están en Sevilla, en Ciudad Real, en Albacete, en Zaragoza y en Huesca. Y creo que hay más, hay tres más en camino que están repartidas entre Zaragoza, Lleida y Tarragona. Y en Madrid creo que están montando uno en la zona norte, ¿no? Sí, eso es. Qué bonito. España llena de hidrógeno. De hidrógeno. Bueno, llena, ¿no? Solo hay seis. Muy bien repartida. Y luego también se preguntan, ¿qué hay en Ciudad Real? Pues hay una hidrogenera, hombre, eso es maravilloso. Huesca, Huesca. Sí, pero no hay tantas, porque en otros países del mundo creo que hay más, ¿no, Víctor? Sí, en Japón, por ejemplo, hay casi 100, en Alemania hay 17 y otras 34 en marcha. Sí, sí. O sea, tres países. Japón, Alemania y marcha. Y en España tenemos ya un montón. Tenemos seis solo. Es muy poca. Bueno, por otra parte, creo que en España solo se vende un solo modelo de coche de hidrógeno. Un solo modelo. Por lo que sé, tres en el mundo, que seguro que van a subir en los siguientes meses, y uno en España, que es el Hyundai Nexo. Sustituto del Hyundai ix35 fue el CEL. Ajá. Este es el primero que se puede matricular en nuestro país, pero no es barato, ¿verdad? Bueno, hombre, 69.000 eurillos de nada, que yo sé que eso… 30.000 te doy. Podemos negociar cuando termine el podcast, que yo tengo por ahí unos cuantos nexos. 35.000. 50.000. 69.000, mira, Víctor, con cara de susto. 69.000 cuesta el Hyundai Nexo, pero creo que están a corto plazo, más o menos, creo que están previstos otros modelos más, ¿no? Audi creo que tiene uno, ¿no? Por ejemplo, Audi en 2020, justo. Después, en 2025, BMW. Ajá. Toyota tiene ya su modelo Mirai y Honda tiene el Clarity. Ajá. O sea que, bueno, hay unos pocos, ¿no? Sí, todavía muy poquitos, como para que sea una alternativa viable. El Clarity de Honda creo que se puede alquilar en California. Bueno, vamos con el lado ecológico del coche de hidrógeno. ¿Contamina o no contamina? A nivel de emisiones, cero también. Ajá. De hecho, por el tubo de escape, en vez de que veas dióxido de carbono, es vapor de agua. Mira. Es precioso. No me manchará el limpia parabrisas si voy detrás de un coche de... Sí, te manchará el vapor de agua del coche de delante. Bueno, pero el vapor de agua, hombre, Alfonso. Unas gotitas en tu parabrisas. Tanto inventar esto, el hidrógeno, el gas, no sé qué. Y no se puede inventar un limpia parabrisas que no fueran dos hierros con dos gomas que van de un lado para otro. Eso parece de los pioneros del automovilismo. Sí, es de los pica piedra. Los rusos, coño. Inventar los rusos. Parabrisas que funcionen de verdad, ¿no? Que no sean como la basura que podemos encontrar. Sí. Es una buena idea. Oye, igual como invento que cambie el mundo. Lo haré. Lo inventaré yo. Hombre, el hecho es que el coche de hidrógeno no contamina. Es el sueño de cualquier ecologista, ¿no? Eso. Lo que sí contamina es a la hora de generarse, digamos, el propio hidrógeno diatómico. Amigo. Que se tiene que valer de otras fuentes como, por ejemplo, los combustibles fósiles. Amigo. Eso sí. Menos que los coches convencionales. Ah, vale. O sea que para producir este hidrógeno líquido hay que utilizar energía, claro. Eso sí. ¿Y cómo van de autonomía los coches de hidrógeno? Pues están por debajo de los 700 kilómetros. Bueno. Qué bueno que se acerca también a los coches convencionales y seguro que se va a avanzar bastante en este campo. ¿Y en qué colores los hay? Verdes. Todos verdes. Ya sabes que a partir de 2040 todos los coches serán verdes. Que sea verde. Bueno, lo que, fíjate, a mí me convence menos de esto de los coches de hidrógeno, para crear el combustible de hidrógeno, pues se utiliza energía al final que puede ser no ecológica. Pero es que luego, además, el precio del combustible al final es parecido al de la gasolina. Esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, hombre, hay que ser ecológicos y sacrificios... Yo soy muy partidero de los sacrificios. Ahora, eso de que me sustituyan una cosa y los mismos que vendían antes gasolina sigan explotando a los ciudadanos vendiendo hidrógeno a un precio desorbitado y empezando a inventarse cuentos para subir más el precio, a mí eso, la verdad es que no me convence. No es una cuestión de sacrificio, es una cuestión de que no me gusta que esté en manos de cuatro sinvergüenzas el control de... Eso es verdad. Eso sí, habrá que ver si igual con la producción masiva de este hidrógeno, a lo largo de los años, pues luego también, como suele pasar, la producción vuelve a ser más barata, vamos. Y a ver si ahora no van a llevar los triángulos y los chalecos reflectantes y todo eso. Que eso iba incluido antes en el precio. El coche, ¿no? En estos 69.000 igual no viene. Hay que ahorrar, ya sabes. Bueno, vamos con la última tecnología, Víctor. Los coches de gas natural. Gas natural. Eso es. Bueno. A mí ahora mismo me parece la opción más cómoda y útil por el equilibrio que tiene entre ventajas y desventajas. A ver. Normalmente ahora mismo lo que tienen es un doble depósito, es decir, uno del gas natural y otro de gasolina, y el motor funciona con los dos. Ajá. El depósito de gas tiene una autonomía de cerca de 400 kilómetros, y la ventaja es, claro, tú te quedas sin ese gas y automáticamente hace, digamos, el switch, el cambio, al otro, al depósito de gasolina, sin que tú no te has nada. Ajá. El motor es el mismo. O sea, puede utilizar tanto gas natural... Como gasolina. Como gasolina. Como gasolina. Pero lo que cambia es el depósito. Pero el cambio es automático y no tienes ningún problema a la hora de conducir. De momento, el gas natural lo están poniendo casi a mitad de precio de la gasolina. Eso, bueno, el problema está en que, volvemos a lo mismo, está en manos de unos cuantos empresas multinacionales que, a ver si van a, quiero decir, actúan de forma un poco torticera con el conductor, con el ciudadano. Claro, eso es un problema que siempre va a estar ahí. Pero, bueno, hombre, es una gran ventaja a nivel monetario que tengas ahí y puedas recargar tu depósito a la mitad de precio que uno de gasolina. No, eso es verdad. Nuestro compañero Ritman tiene un coche que es de gasolina, pero tiene también depósito de gas natural. Y es verdad que como ahorro está bien. Ahora bien, ¿estos coches de gas natural contaminan o no, Víctor? Pues ahí está la madre del cordero, porque claro, es que no se ponen de acuerdo algunas asociaciones ecologistas y las empresas que lo fabrican. Y algunos estudios de los que quieren potenciar el uso de gas natural. Entonces, claro, ahí hay un baile de cifras que no te queda muy claro si realmente va a ser menos contaminante o no. O sea, que prácticamente lo único que sabemos con certeza es que el gas natural es más barato ahora que la gasolina. Alrededor de la mitad. Pero el tema ecológico no queda tan claro, porque claro, tú te vas a algunos estudios y todo muy bien, pero luego te vas a otras asociaciones ecologistas. Más independientes y dicen que no, que no es tan ecológico. Más desventajas del coche de gas natural. Que explotan. Mira, justo es una de esas. ¿Ah, sí? No es una desventaja, al revés. No me digas. Para gente que le gusta saltar por los aires y eso. No, lo bueno es que el gas natural es más volátil que el aire, con lo cual no hay ese peligro de que vaya a explotar. Y está muy protegido, digamos. Entonces flota. Flota antes de que vueles por los aires. Bueno, eso está bien. Con lo cual, ese es uno de los temas que sí que he estado mirando y exactamente no explotas, lo cual es una ventaja. Me alegro. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que, hombre, además de este tema ecológico que todavía no queda muy claro, todavía hay pocas gasineras en España. Gasineras se llaman, o sea, los surtidores para echar gas natural se llaman… ¿Cuántas hay en España? Actualmente, menos de 100 todavía, pero sí que se proyecta abrir bastantes más. Menos de 100. Acuérdate que de hidrógeno había 6 y encima 6 solo para empresas. España tiene el mejor gas del mundo, que nos traemos de Argelia. Eso es verdad, sí, es cierto. Con un gasoducto. Ya, ya, pero… Pero, oye, la ventaja es que sí que está proyectado que se vayan a abrir bastantes gasineras más. Más gasineras. En los próximos años. Bueno, ¿y qué me dices de esos coches que se ven en rarezas, en vídeos de YouTube, a veces en la tele, de coches solares? Tanto hablar de tecnologías ecológicas y no hemos dicho de coches que lleven paneles solares. Pues actualmente, un coche que funcione solo con energía solar parece inviable. Con la tecnología que tenemos actualmente, la calidad de los paneles, lo que sí van a empezar a llegar al mercado son coches eléctricos que además tienen el extra de unos paneles solares para potenciar la autonomía. Ah, mira, eso es muy inteligente. Lo que me extraña es que no esté ya en el mercado. Vamos a tenerlo prontito. En 2021 se espera que llegue el Lightyear One, que es un coche de una compañía holandesa. Fíjate, han tenido que venir una empresa de fuera, como pasó con los móviles, para cambiar un poco el panorama. Pero el sol, el sol lo ponemos aquí. Eso sí. El sol español. El sol español es el mejor sol de todos los soles. Y esperemos que no nos pongan impuesto al sol, ¿no? Que nunca se sabe. He dado una idea que seguro que algún político la recoge. Y la vuelven a instaurar, porque madre mía. O sea que este coche, el Lightyear One, que van a empezar a comercializar en Holanda, tiene una batería eléctrica y además tiene paneles solares. ¿Qué autonomía tiene? En total, 700 kilómetros. Con lo cual, un poquito más que los coches eléctricos actuales más potentes. Podría aguantar 700 kilómetros si hace mucho sol, porque tienen el capó de esos paneles solares, pero de origen creo que son 400 kilómetros. Lo que pasa es que, claro, si vas por Holanda, que está siempre nublado. Claro, la verdad es que es un poco raro que se haya creado en Holanda con el tiempo que tienen ahí. Pero también es porque aquí en España, con todos los gobiernos anteriores... Ellos lo quieren para venirse de vacaciones. Yo creo que sí, ¿verdad? Es para el sol de la mancha o de levante, ahí sí que... No, pero es verdad, aquí con la connivencia que hay a veces entre los políticos tradicionales con las eléctricas, se ha penalizado el tema de los paneles solares aquí en España. Hasta hace bien poco que la han despenalizado, que tú dices, pero bueno, si somos el país con mayor sol... Y hubo un boom con el Zapatero, que puede que no fuera un buen político, pero eso promovió la energía solar, que yo creo que es lo que tenemos que hacer los españoles, promover la energía solar. Claro, y todas las renovables, también viento, todo lo que tenemos aquí. Y después se cortó, se capó todo eso y de repente la energía solar no existía en España. Y de repente los que más avanzaban en energía solar eran los países que no tienen sol. Es alucinante, ¿no? Sí que es alucinante, sí. Bueno, seguimos con el coche este con energía solar que también es eléctrico holandés. ¿Cuánto costará? Nada, nada, nada. O sea, un pisito en las afueras de Madrid. 150.000 euros. Ese es el... 45.000 te doy. 50.000. 120.000. Y es tuyo. Y además verde. Venga, hecho. Bueno, pues aquí lo tenéis. Los coches de gasolina y de gasoil tienen los días contados. Luego están esos híbridos que al final son un apaño sin futuro. Y por último llegan estos nuevos coches un poco más ecológicos. Los eléctricos, los de gas natural, los de hidrógeno. Unos trastos que todavía, como lo hemos visto, son muy caros y complicados de mantener. Tengo que reconocer que aunque el presente es complicado, confuso y no es nada práctico, algunos de estos inventos pues parecen prometedores. Espero que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de a pie apoyemos las mejores soluciones para aclorar el panorama cuanto antes. Y esto es todo por hoy. Ha llegado la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Víctor Mancirova con el guión y el micrófono. Y también nos ha acompañado nuestro técnico loco, Alfonso Molina. Te recuerdo que puedes escuchar todo esto en las plataformas ebooks, Spotify, iTunes, los podcasts de Google y también a través de tuexperto.com. Te esperamos en el mismo sitio aquí, en el podcast de Chema Lapuente, de Tuexperto, un programa donde la tecnología es fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!